Te doy bien, amor. Está a punto de explorarme sin amor, sin compasión. Dijiste que me amabas y yo tan incensado. Y en tus fundamentos se creció. Dijiste que me enseñaste a querer para utilizarme. Dijiste mil pedazos en tu corazón. Solo un favor te pido. No voy más a buscarme. Dijiste que me enseñaste a querer para utilizarme. Dijiste mil pedazos en tu corazón. Solo un favor te pido. No voy más a buscarme. Ya no sé tanto para mi receta. Dijiste mil pedazos en tu corazón. Que las pantallas son de la República de Haití, Patu. El único brazo del grupo Y ese que ve ¡El brazo! Se enseña a que le Que la bautiza A ti te pide al corazón Y tu corazón corazón Solo solo servicio No vuelvas a buscarme Que no se canso a lo de mi verdad Y la voz Y que si me está queriendo Que la bautiza A ti te pide al corazón Mi tonto corazón De donde te pido No vuelvas a buscarme 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 No vuelvas a buscarme